Pérez Celedón y Río Claro conforman la lista de sitios en los que la Policía de Tránsito, con base en antecedentes y estudios, han determinado reforzar con más personal durante Semana Santa. La vigilancia activa en carretera permitirá sorprender a conductores temerarios. Estos sitios se caracterizan por un aumento importante de presencia de personas, sea en condición de visita a familiares o amigos, o de turismo, mediante el pago de hospedaje, lo que también incrementa los riesgos de atropellos, de ingesta de alcohol, aumento importante de tránsito automotor, de ciclistas y de abuso de la velocidad, de ahí su priorización. Alberto Barquero Espinosa, subdirector de la Policía de Tránsito, dijo que siempre están en constante estudio y evaluación de la dinámica real y que por eso van a reforzar con más personal estos lugares, pero también tendrán presencia en el resto del país las 24 horas del día entre la noche del 9 de abril víspera del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Sumado a ello, la Interamericana Sur y la Costanera Sur son algunos ejemplos de estas rutas que conforman esos 2.046 kilómetros priorizados. A marzo anterior, la principal causa de muerte en carretera con 51 casos es abuso de la velocidad, de ahí que los mayores esfuerzos operativos se harán en este tema. Por otro lado, este año a marzo, 7 decesos vinculados al colal volante y 19 por invasión del carril. A propósito de este segundo tema, la Policía de Tránsito realizará vigilancia activa que consiste en el desplazamiento de oficiales de forma constante entre tramos de carretera previamente definidos para estar vigilantes de conductas temerarias como el adelantamiento indebido, la invasión de carril, giros ilegales, conducción errática, entre otras. A esta labor móvil se sumarán los habituales controles fijos o retenes para revisión de documentos, uso del cinturón de seguridad, control de exceso de pasajeros y de alcohol al volante, entre otras labores, tanto de día como de noche.